Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Vamos a hacer el tutorial de La Menor de Vivaldi por lo pronto y les mando muchos saludos a todos. Gracias por suscribirse a mi canal. Me ayudan bastante cuando hacen eso y me da mucho gusto. Este es el segundo movimiento del concierto en La Menor de Antonio Lucho Vivaldi. Vamos a tocar, como es este barroco, se toca sin vibrato, con sonidos puros y blancos. Entonces, se toca aquí. Y luego bajamos. O puede ser también en la primera. Cuarto dedo primero. Cuerda suelta. Que llore, que sea un lamento. Logramos quedándonos un poquito más en la nota Si. Cuerda suelta. Música Hasta ahí está todo en la primera posición y es muy lógico. Y entonces lo único que tenemos que fijarnos es de que se oiga el pulso. El pulso es lo más importante y lo que viene adentro de esto se puede uno jugar todavía con el tiempo. Entonces. Música Para que salgan muy bonitos estos estilos Tienen que pensar en hacer la nota pequeña junto a la nota grande. No la nota grande con la nota pequeña. Sino la nota pequeña entonces. Música El trino se los aconsejo de arriba porque viene la melodía así. Música Viene de arriba. Música Es como una voz que está cantando y canta. Música Viene de arriba la voz. Música Entonces lo que sigue. Música Aquí hacemos uno, uno. Música Música Y luego hacemos. Música Con la suelta. Música Tocamos con el tercer dedo. Entonces. Música Tercero. Música Cuerda suelta. Música 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 Ok. También aquí el pulso es muy importante. Entonces lo que se tiene que oír es. Música Do, ri, do, te, 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 do, si. Si, do, re, mi, 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 re, do. Música Do, re, mi, fa, 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 si, mi, re, re, mi, do, fa. Música Son. Son. Es muy importante que se oiga el pulso. Por ejemplo, si, así como lo estaba cantando ahorita, así se tiene que escuchar. Tienes que sentir el pulso en el corazón, que se oiga tú. Pum, 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 pum. Es el corazón que está latiendo. Entonces. Esto está muy bonito. Son. Son. La de Miola. Son. Son. Y aquí hacemos. Aquí piensa uno que se va a acabar. Y Vivaldi nos tiene preparado una sorpresa. Son. El napolítano. Subes con el tercer dedo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, porque tiene calderón. Siete, ocho, los que quieras, porque el calderón es una pausa larga. Espero les haya gustado el tutorial. Espero les haya gustado el tutorial. No es muy complicado. Solamente tienen que fijarse donde cambian los dedos para hacer muy bonito el... Sin problema, sin problema, sin problema tocar todos los dedos juntos y poder hacer una canción, una obra maestra que está haciendo aquí Vivaldi, de una manera simple, de una manera bella, de una manera con sonidos puros, con sonidos sin vibrato. Con sonidos que él, muy creyente, dedicaba a Dios. Entonces, hay que tener ese corazón puro, quizás, para tocar a Vivaldi. Esa es una pregunta que se las dejo y cada quien puede pensar lo que desee. Hasta pronto. Saludos.